La tele está muy activa y el 13 pone todas las cartas arriba de la mesa apostando a esta mujer, Andrea Politi. Porque uno vio la promoción de febrero del 13 y toda la promoción la dirige, la conduce, la anima Andrea Politi. Lo que marca la confianza que le tienen a ella como conductora, la confianza que le tienen a la flía, las ganas de que tienen, de que corte y confección ande bien, empiezan a grabar mañana, mañana jueves 28 de febrero, se empieza a grabar, de febrero, de enero, ya me voy un mes antes, se empieza a grabar corte y confección. Ahí estaban todos entrenando en un taller, probando las máquinas de coser, etcétera, etcétera, nadie sabe mucho, pero bueno, es divertido. Y, por supuesto, Nora Cárpena, Pachu Peña, Bicho Gómez, el Tucu López, Pachano, que ya está repuesto de su coronavirus, Fernanda Callejón, Adriana Salgueiro, Barbie Vélez, todos van a estar allí en este corte y confección que hasta ahora, si llegan, el 8 de febrero va a estar a las 4 de la tarde en la pantalla del 13. Así que, gran expectativa, mañana empiezan a grabar en el estudio Baires, con lo cual, por eso no se lo ve a Gaby Fernández en el programa de la tarde, porque tiene que ir a poner a punto todo este especial debut con Matilda Blanco como jefa de taller, que ya la entrevistamos, con los jurados, Benito Fernández, que ayer estaba con Jay Mamón, que le fue muy bien en el rating, con Fabiancita y Vero de la Canal, allí para ver qué hacen los famosos estos aprendices de corte y confección que quieren ponerle calor a las tardes del 13, que mucho lo necesita. ¿Cómo lo ves corte y confección? ¿A la gente le va a gustar? ¿Va a tener interés, Guille? Yo creo que sí, que va a ser un bombazo. Te digo que yo estoy esperando porque me parece muy interesante ver ahora el lado B de este reality, que es el aunar famosos, ¿no? O sea, ver los famosos atrás de una máquina de coser y sobre todo ver cómo van a expandir su creatividad, ¿viste? O sea, yo quiero ver la creatividad de los famosos, creo que los vamos a reír mucho. Me parece que no va a haber tanta sangre, o sea, que va a ser algo bastante light, esperemos, como que se priorice, digamos, el producto, ¿no? Pero la verdad que estoy muy ansioso por ver corte y confección los reality. ¿Cómo están viniendo, Lago, eh? Con todo. Con todo. Ahí está, bueno, Anita Martínez, por supuesto, también, que es puro humor y creatividad. Vamos a ver si hacen personajes, qué es lo que hacen, si ellos mismos van a estar. Se supone que sí, que tienen que hacer de ellos. Y...